Hola, mi nombre es Aurora de Fátima Sánchez Bautista, soy egresada de la maestría en Ciencias y Ingeniería Química. Fui ganadora de la presea doctora Ináxio Chávez Sánchez. Mi investigación en el transcurso de la maestría se enfocó en la planificación óptima de refinerías, biorefinerías, integrándolas con ecoindustrias que no son más que plantaciones forestales. Debido a la necesidad que se tiene de abasto energético de combustibles en el país, nosotros proponemos modelos de optimización que no son más que ecuaciones enfocadas en optimización de sistemas para encontrar soluciones a problemas que se tienen en la actualidad. Uno de los problemas más importantes son que la contaminación en el ambiente es muy grande, se tiene la problemática del calentamiento global y nosotros lo que buscamos es reducir las emisiones de CO2, pero compensándola con la producción de energía y con el poder cumplir con ciertas demandas y poder generar empleos a partir de la producción. Mi trabajo se enfocó en integrar las refinerías existentes en el país con la posibilidad de instalar biorefinerías, integrandolas con plantaciones forestales que puedan ayudar a disminuir las emisiones de CO2. Algunos de los resultados que se mostraron en mi trabajo fueron que las biorefinerías pueden utilizar diferentes materias primas, pero una de las materias primas seleccionadas fue los residuos de agave, que tienen un buen potencial para la producción de etanol y también las biorefinerías tienen un gran potencial para la disminución de emisiones de CO2, pero comparada con las emisiones que pueden reducir los bosques, pues son menores. Entonces las emisiones pueden ser disminuidas a través de plantaciones forestales y esto a su vez se demostró que a su vez se pueden generar gran cantidad de empleos a través de la instalación de bosques. Entonces vemos que esto tiene un gran potencial y va enfocado para una toma de decisiones en la cual es necesario instalación de biorefinerías y la reforestación y la instalación de CO2 o plantaciones forestales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!